Injustamente Estás pidiendo que te olvide Que dé la vuelta y te abandone para siempre Dices que él no se merece ese castigo Que tu amor lo haya elegido y que yo no quiera perder Hazle caso al corazón, yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil adelantarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado Y he jurado ser este fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil adelantarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado ser este fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Yo sé que me amas a mí, baby Sonando bonito Yo te amaré, aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que tengo que olvidar Yo te seguiré buscando, te seré incondicional Yo te amaré, porque sigo enamorado y he jurado ser este fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él Música Música CC por Antarctica Films Argentina